Maquillaje de fantasía Vamos a hacer unos pequeños toquecitos por la parte alta de la ceja De una vez vamos a rellenar toda la frentecita con este color Y bueno, no quiero una base súper cargada, lo vamos a dejar un poquito translúcido Y ahora vamos a tomar un poquito de color café También lo vamos a aplicar con la esponja De igual manera vamos a hacer una base muy translúcida Cierra tus ojitos por favor Que nos va a permitir hacer un poquito de textura más adelante Aquí estamos utilizando un color café, tabaco Ahí está Si se fijan, dejo que se vea la piel de nuestra modelo Y enseguida voy a utilizar un pincel devastado de abanico Número 12 con el que voy a empezar a hacer la textura Cargo muy bien el color y vamos a empezar de afuera hacia adentro Haciendo estas líneas de color con la textura Que bueno, me permite esta transparencia hacer unos pelitos Vámonos del otro lado Y bueno, este maquillaje es muy divertido porque a los niños les encanta Ya verán que lo vamos a hacer muy coqueto Igual de este lado vamos a empezar a hacer los trazos con este pincel de abanico devastado De manera central Todo es al centro Y bueno, aquí tenemos ya la intersección del color blanco con un poquito del café Ahora vamos a limpiar nuestro pincel Lo cambiamos de pincel y nos vamos a ir al color blanco De la misma manera vamos a hacer textura Y vamos a empezar a hacer un trazo del centro hacia afuera Del centro hacia afuera creando esta textura de pelaje Y también lo vamos a hacer en la frente Tú lo puedes hacer del color que tú quieras Puede ser gris, puede ser negro Según el perrito de tu preferencia Ahí ya tenemos la base Ahora vamos a tomar un pincel lengua de gato número 12 Y vamos a hacer nuestra lengüita Como este pincel lengua de gato tiene la punta muy redonda Pues nos va a dar un trazo sin líneas Y nos va a hacer un trazo curvo Aquí ya tenemos nuestra lengua Que la vamos a hacer partiendo del labio superior Perdón, inferior Ahora vamos a tomar un pincel redondo número 2 Y un poquito de color negro Vamos a contornear La lengua que acabamos de hacer Y tú lo puedes hacer tan realista como tú quieras Tratando de trabajar luz y sombra O tan rápido como lo estamos haciendo aquí Ahora vamos a colorear la nariz Puede ser negra, puede ser café Aquí voy a utilizar el negro Y voy a tomar un pincel redondo número 9 Para colorear nuestra naricita Les recuerdo que los productos tienen que tener licencia sanitaria De Cofepris y FDA Y tiene que ser especializado que no tape el poro Que sea muy fácil de aplicar y fácil de quitar Sobre todo si vamos a trabajar con niños Ahí ya tenemos la nariz Ahora vamos a hacer una línea Que parte desde la punta de nariz Al arco de cupido Vamos a hacer una pequeña línea también En comisura labial Y ya para concluir Voy a rellenar un poquito La ceja Cierra los ojitos Y un poquito el párpado móvil En un poquito de color negro oscuro Que nos dé profundidad Y esa sensación de que sí está en otro plano Abre los ojitos Contorneamos un poco Y ahora para finalizar Vamos a hacer Un poquito De nacimiento de bigote Haciendo unos pequeños puntitos Y bueno les voy a recordar Que me pueden encontrar En www.mayameico.com.mx Para venta de producto Información de cursos O pueden visitar mi tienda física Que es en Pablo Neruda 4341 Interior L9 Pero que les parece Si quieren un chiste Ay, 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 ay Pues ahí les va el chiste Ustedes saben Por qué le da pena el semáforo Le da pena que lo vean Que se está cambiando Ahora sí Seguimos aquí En Arriba Corazones Pero no se pierdan Vámonos Maquillaje de fantasía No se pierdan No se pierdan No se pierdan